Hola amigos de YouTube, aquí Johnny de XXD trayéndoles un nuevo juego para mi canal En esta ocasión estaremos jugando Black Rock Shooter Ya que Kirby Return of the Dreamland ha acabado Vamos a empezar este juego Uno de mis favoritos que es uno de mis favoritos que le baje volumen Porque si suena fuerte Es uno de mis juegos favoritos Y la verdad estaba ansioso de empezarlo Pero ya estamos aquí Vamos a empezar esto, una nueva aventura Las escenas en este juego no se ven tan bonitas Solo porque este es el intro lo voy a dejar el juego Pero ya normalmente voy a cortar el video y voy a pegar escenas de un juego De un Let's Play o de Warging Town que lo grabó y se ve bien O sea, esas cosas solo se ven bien Pero hay algunas que no jalan tan bien Black Rock Shooter The Game Ah, me encanta este juego Es increíble Yo sigo esperando Black Rock Shooter 2 Algún día Algún día No sé, no sé qué decir Pero para evadir la extinción o algo así 19 New York 99 años 90 años más tarde La raza humana Solo estar Ay, no sé Final Cut Todo el mundo conoce a Black Rock Shooter, ¿cierto? Bienvenido al tutorial básico Presiona cuadrado para disparar X para cubrirte Y círculo para mover Presiona R para hacer los X-Kids Ok Y ya sabemos la barra de vida A ver, el Crush Eso yo no lo tengo A ver Cuadrado Geyser going Ok Estamos esperando Ahí puede la verdad A ver Aggressor Ay, le estoy haciendo un chingo de daño Borte Cuidado Que no se sobrecaliente A ver Lo vamos a acabar de forma chingona Die, bitch Y no me da nada Experiencia Eh, mamás Uh, ¿quién es ese? No, 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 no No, no, no Vamos, despierta Boom John Wake her up Ok, todo mundo se pelea para que algo despierte Que va a despertar Necesitamos Que le den un... Ah, ok Ok Boom No, Tonio Torito, mataron a Torito ¿Por qué le disparas, perro? No Dammit, wake up ¿Ves? Disparándole a las cosas si funcionó Su brush y su espadita To the bank Todo mundo está enloqueciendo ¡Lánzale un Nokia! ¿Cómo es posible que no puedan matar a una mosca y un perro? Ok El juego El juego Y así entramos a la primera pelea, chicos Que no sé por qué no me cobro De hecho yo no soy muy de cubrirme en este juego Como que más los esquivo Como que más los esquivo Que hacer otra cosa es... Mejor, yo como que prefiero más esquivarlos a cubrirme Luego entenderán por qué este juego es algo difícil Si no lo sabes manejar Porque yo... Bueno, yo si he acabado este juego Y sacado las otras historias Por ejemplo, vamos a sacar más historias en este juego Porque este... Porque este juego tiene varias historias No solo tiene la principal que es la de... Pues esta Tiene varias formas Puedes jugar la de malo Pero vamos a jugar... Como... Como se debe pues... Que debemos hacer... Empezar... Continuar la historia Como si jugaras la... Como si fuera la primera vez que jugamos Black Rock Shooter Aunque en realidad no es mi primera vez Es como mi tercera, cuarta Tercera, creo Tercera que juego Black Rock Shooter No lo juego mucho porque estoy jugándole en emulador Si... No lo juego mucho por eso mismo Que lo juego en emulador Pero... Aquí viene la... Mi... mi pero Que es eso Ok... Pero... Este... Me gusta mucho este juego la verdad Me gustaría conseguir un PCP para... Para conseguir este... Este... Este juego y la verdad Hasta la fecha sigo buscando un PCP Igual lo conseguirías también para... Para los Tell Off que están... Para PCP Hay muchos juegos de PCP que quiero Bueno no muchos Me gustaría tener los Danganropa también Esas son muy buenas Murieron 3 Nooo... Tonio... John... Y el otro como se llama Ashley... Ashley... Creo que no hay voces... Ahorita... Porque se las quité Que de verdad no creo que sea de mucha ayuda ponerle las voces Porque miren... Si le pongo las voces... Se van a ver... Todo laggeado... Si... Porque este juego es en emulador... La... Los movimientos se ven bien... Pero las voces están laggeadas... Así que no puedo hacer... Ahí están los diálogos... Aunque están en inglés... Porque este juego... Es japonés... Pero lo conseguí parchado en inglés... Mínimo... Mínimo voy a entender algunas cosas... No lo sé... 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 Esa escena la voy a dejar... Porque... Esa escena la voy a dejar... Porque vean que mi... El emulador no es perfecto... La verdad... O mi PC no es perfecta para jalar este juego... Pero la verdad... Eh... No me gustó... La verdad... Así me gustó... Estoy jugando... Un control de play... Este... Llamando al niño... PC... Niño... ¿Quieres me ayudar? No... Entendido... Eh... Creo que... Has entendido todo... ¿Me entiendes niño? Eh... En realidad... ¿No quieres mi ayuda? Le pongo que no... Porque en realidad... No queda tu ayuda... Muy bien... Sí... 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 Alex... Alex... Este es... Stower... Este es Alex... Yo soy Robert... No... Yo soy Bob... Él es Robert... Este es John... Este es DJ... Woody... 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 Este es DJ... Este es DJ... Este es DJ... Todos los enemigos que puedas... Ok... Conseguí la... Arma... No... El despertar de la arma... Muy bien... Vamos a guardar el juego... Sí... Sí... No... 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 Aquí tengo otro Play Fruit... Pero vamos a hacer uno nuevo... Guardando la OTA... Aquí somos nivel 1... Eh... Controles básicos... L y R cámara... Eh... Con cuadrado ves el mapa... Casi siempre vamos a hacer lo del mapa... Porque... A veces se laguea el juego... Y... Pum... Tengo que presionar el mapa... Para que se me quite... Por ejemplo... Siempre que entro a una batalla... Este... Se me... Se me laguea... Después de terminar una batalla... Siempre se me laguea... ¿Por qué tengo...? Tengo mucho... Pues que son muy fuerte... Las medallas... Son unas madres... Que vamos consiguiendo... A lo largo de la medalla... Ahorita se las... Se está lagueando... Sí... Ya sé cómo funciona esto... Ya le explico... Se me está lagueando... Y tengo que presionar... Al lado... Para que se me... Bueno... Las medallas... Si se las triángulo... Te mandé el menú... Se está lagueando... Aquí hay retos... En estos retos... Por ejemplo... En esta ocasión... Tengo que matar... A... Los... Perros... Teniendo... Odonger... O sea... Tengo que... Hacer 4 batallas... Para que me den Odonger... Voy a pelear con este perro... Ya llevo 2... BAM 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 BAM... Versa... 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 Ehh... Realmente... Este juego es más de que cumpla retos... Porque... Entre más retos cumpla... Más habilidades te van a dar... Es que... Es que sí... Más habilidades te dan... Vean ahí se la yo... Lo tengo que presionar 4 para 3 quito... O sea... Lo tengo que hacer 4 batallas... Para conseguir... Clips... Clips... No sé qué... Ah... Otra cosa... Vean aquí hay una barra... Que dice... Porcentaje... Ah... Pues esto ya conseguimos el primer reto... Y ahí pusimos... DONGER... DONGER... Es una habilidad que... A ver... A ver... No... Yo le explico... A ver... Creo que sí es esto... No... No... Todavía no... Son sólo... Desafíos y retos... Que tenemos que lograr... Para que nuestro juego sea... Más sencillo y fácil... A ver... Eh... ¿Me permiten un momento por favor? Ok... Ya estamos de vuelta... Me acomodo... Ah... Fuck... Bueno... Vamos... Quítate... A ver... Shit... No... 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 Quítame... Eh... A ver... ¿Cómo rompí estas medros? Ah... Tengo que matar 6... 6, ¿no? Sí, 6 de estas medros... ¿Dónde estás perrito? De hecho... Ya llevamos 14 minutos... Que ya es mucho... De hecho... Pero... Yo digo que este... Como es el primer capítulo... Vamos a hacer un... Claro... Porque no... Burra... Eh... De hecho... Creo que ya llevamos más de 15 minutos... Porque... Voy a cortarle... A la escena esa... Y voy a ponerle... La del video... De mal... No... No encuentro el perro... ¿Dónde está el perro? Ah... Ahí está el perro... A ver... Como si notan... Abajo hay una barrita... Que... Dice 40... Y... Va bajando... Ah... Sí, sí... Ok... 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 Ya matamos a todos... Los... Perros... Como es que... Ah... Bueno... Ahora tenemos que ir a... Curarnos a la terminal... De... Curación... Mica madre... A ver... Yo dudaría... Que alguien se curara... Con esto... Igual ella sí... Porque es mitad robot... Pero... A los humanos... No creo que... Les sirve de mucho... La verdad... Ahora son... Las estúpidas abejas... Vengan... 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 Esas madres... Que... Paran... Como es el primer nivel... No hay mucho pedo que... Ay... No hay mucho pedo que hacer... O sea... Los enemigos son fáciles... No... No requieren estrategias... Bases... Como otros más adelante... O los jefes... O los jefes... O los jefes... Claro está... O sea... Toda es cuestión de que le agarres a tu juego... Como quieras jugar... Black Rock Shooter... Si lo quieras jugar... A... 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 Ahí se va... O... Matar a todos los monjes... Ahora yo recomendaría... Matar a todos los monjes... Yo siempre hago eso... Mucho tutorial... Me cagas... Y de hecho... Tenemos que hacer... Delfín... Si te agarra huevo... Es de... Los monjes... Les violamos... Si... Ya se como funciona... Lo de los sitters... Yo lo explico... Y ahí... Esta es la primera batalla real... Que vamos a tener... Si presionamos L... Se ven en una parte de aquí... Los sitens que tenemos... Ahí dice... Cuanto nos curamos... Los esperamos... Esperamos... Pero... Ah... Shit... No me di cuenta de esto... Tengo con este... Tengo con este... No he jugado Black Rock Shooter... En un buen rato... Así que... Me perdonarán... La verdad... No he jugado a esto... Pero la verdad... Ya quería jugarlo... Es un juego que a mí me gusta... Me... Me llama mucho la atención... Misión completada... Trabajo... Ya se comentamos la primera misión... Yo creo... Yo creo... Eh... Yo no... 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 Ok... Pero bueno chicos... Este es el menú... De... 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 De colecciones... Es el menú... Aquí podemos guardar... Podemos hacer todo lo que queramos... Pero bueno chicos... En el próximo capítulo de... Vamos a jugar Black Rock Shooter... Eh... Iremos por la misión... Número 2... Ah no... Ya estamos en el 3... Así que ya saben chicos... Soy Johnny Dx Ide... Comenten... Califiquen este video... Si les gustó... Y si quieren... Más... Cosas de... Mi canal... Soy Johnny Dx Ide... Se me cuidan... Bye... Vico... Ah...